Y nada menos que con el varón de la salsa, Willy Drummond Vámonos a todos, fiesta Fiesta Willy Willy Colón Este tema especialmente para la familia Villanueva Estamos invitados hoy Suave Divino Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Para el sonido supervigo y el famoso gato 100% Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y todo su comitivo es de San Pedro Tú y Tepec Que besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche El maestro Willy Iridio Iridio Willy Trombo La salsa En la época de los Andes Salseros Ayer Hoy mañana y siempre Willy Yeah Es el tropón sensual Especialmente para la gente de Sabrosita 590 28 Febrero Salón Caribe Los Cuatro Fantásticos Invita a Sabrosita La Changa Caribaní Casanova Fernandillana Están de vuelta Como en los Estados Unidos de Norteamérica Los Cuatro Fantásticos Del sonido en México ¡Ataca Willy! ¡Dropón! ¡Dropón! ¡Yeah! ¡Willy! ¡Willy! Soñando Contigo Queriendo Que este cumplea no es prohibido A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando 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 Contigo Soñando 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 Que este cumplea no es prohibido Y verás Lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón Ataca Willy 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 ¡Dropón! ¡Dropón! Hasta para Organización Guaponientes Acopito Guajimalpa Caballo Xochitl Danchi Misael Y Orlando Sabroso Yeah Willy 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 Soñando Contigo Queriendo Que este cumplea no es prohibido Yo esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando Ataca Willy Willy Yeah ¡Vamos a Raíz de Chupirul! Gracias Raíz de Chupirul Raíz de la caries Aquí Willy Willy Tromón ¡Guapea! Willy 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 ¡Colón! La gente de Cojimalpa presente hoy Whisky Luca presente San Antonio San Antonio Ahí estamos en el 11 de diciembre El gran regreso El gran conquistador Casanova Suave Soñando Soñando Contigo Queriendo Que este cumplea no es prohibido Y verás Lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor ¡Ataca Willy! ¡Uhh! Para mí ¡Uhh! 8 de diciembre Santa María Rayón ¡Uhh! ¡Uhh! Soñando contigo Queriendo que ser cumple no es prohibir Yo esperaría mil años si fuera tu condición Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Soñando contigo Queriendo que ser cumple no es prohibir Y así muy juntos volver a sentir Que se funde en tu alma y la mía En un abrazo Un idilio de amor Que que Guapea Yeah We need to move this afternoon El gran conquistador Casa Nuba Ok Sonido Casa Música Ven a bailar conmigo Baila la salsa Ven a gozar Ven a bailar conmigo Baila la salsa Suave, 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 suave Estamos en salsa La gente de Coquipalpa presente hoy Bueno, tenemos saludos Bueno, tenemos saludos que dice Oscar Vice de parte de los que Y privados de Ixtacalco Venimos a apoyarte Somos siempre por siempre El gran conquistador Casa Nuba Y privados Hoy Bienvenidos Oye, que rico Bobby Vámonos a un tema siguiente Uno de los temas estelares de Sonido Casa Nuba No solamente Sonido Casa Nuba